El monstruo de humo realmente es un demonio, y es muy, muy poderoso. Necesitamos derrotarlo de una vez por todas. ¡Vamos! ¿Espera, qué? La última vez ni lo toqué. Ja, definitivamente. Pero ahora yo te enseñé. Eres más fuerte. ¿Acaso no te sientes más fuerte? Supongo. Recuerda, tú eres el arma. ¡Da todo de ti mismo! Ok, voy. Monkey Kid. ¡Yo soy el arma! ¿Sabes? Eres demasiado arrogante, niño. Y muy blando. Gracias por darme todos los poderes del rey mono. ¡Oh, no! ¿Ya no puedes levantar el bastón? Bueno, ¿sabes lo que significa? Ya no tienes nada de especial, niño. Solo eres un chico con un bastón. ¡Suficiente! 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 Gracias por ver el video